El origen, el aspecto político, el aspecto social, y tenemos por acá, a ver, claro. ¿Cuál es la ubicación del imperio incaico? Esa es la primera pregunta que deberíamos contestar. ¿Cuál es la ubicación? Yo veo que por la parte norte llegó hasta el río Casmayo, Colombia, y la parte sur hasta el río Maule, ¿no? Claro. Abarcó la parte central y occidental de América del Sur. Parte central y occidental de América del Sur. Mira, por el norte llegó hasta el río Casmayo, Colombia. Por el sur, río Maule, Chile. Por el oeste, el océano Pacífico. ¿Está bien? Los suyos. Se dice que es el inca Pachacute quien lo va a dividir en cuatro suyos o las cuatro regiones, ¿no? Se dice que la palabra Tawo es cuatro y suyo más o menos es lugar o región. Las cuatro regiones. En ese sentido, el Tawantinsuyo. Este suyo que está aquí, que es color medio anaranjado, viene a ser el Chinchaysuyo, que vendría a ser el de mayor población. El suyo que está de color amarillo, ¿ve? Vendría a ser el Collasuyo, el de mayor extensión. El suyo que está aquí de color rojo, vendría a ser el Contisuyo. Es el suyo de menor extensión, ¿de acuerdo? Y el Antisuyo, este que está de color verde por acá, vendría a ser el suyo selvático, ¿no? El suyo selvático. Claro, bueno, acá tiene que ser selvático. El origen, siempre se ha contado que los incas tuvieron un origen mítico. O parte de las leyendas, ¿no? Las leyendas dicen que Manco Capra Maullo, el monte o el sol. Según la leyenda de Manco Capra Maullo, se cuenta que ellos fueron enviados donde, si hundiera esta vara o esta varilla, fundarían un reino, ¿no? Entonces, los incas van a llegar a un lugar llamado el Cerro Guanacaure, ¿ya? El Cerro Guanacaure. Y van a fundar ahí el Cusco, Manco Capa. La leyenda de Manco Capa, Maullo, la relata el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, ¿verdad? Claro, esta es la primera leyenda. Pero también tenemos la leyenda de los hermanos Sayar, ¿no? La leyenda de los hermanos Sayar la narra Juan de Betanzos. Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Los hermanos Sayar, según esta leyenda, salen de un lugar, y el lugar se llama Pacaritambo, ¿no? Toda esa área geográfica se llama Pacaritambo. Se dice que en el Cerro Tamputoco, ¿ya? El Cerro Tamputoco. Ahora, en ese Cerro Tamputoco, a su vez, había tres cuevas o ventanas. Una de esas cuevas o ventanas era... Sí, una de esas cuevas... Gracias. 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 de aquí. Vamos a empezar. Dualmente. Ya. empezamos nuevamente. A ver. Vamos a empezar. Empezaremos de nuevo. No se preocupen. Ya. Comparto la pantalla. Bien. Vamos a continuar. Ya. Vamos a continuar. Entonces, el día de hoy, nos corresponde hablar acerca de los incas, vamos a ampliar, un instante por favor, ya, a ver un latito, quisiera que... Ahí está, listo, ya habíamos empezado, habíamos estado hablando acerca de los incas, el aspecto político, el aspecto social, ¿verdad? Y habíamos explicado inicialmente acerca de la ubicación, los incas que abarcaron la parte central y occidental de América del Sur, también vimos acerca de los suyos, ¿no? Que los incas abarcaron cuatro regiones, vimos acerca de los suyos, el yensaisuyo, el de mayor población, el coyazuyo, el de mayor extensión, el contisuyo, el de menor extensión, y el antisuyo, el suyo selvático. Estábamos hablando del origen, ¿verdad? Hablamos acerca de la leyenda de Mancocape a Maobyo, ¿no? En esta leyenda, el inca Garcilaso, la verdad, que el inti, el sol, y Mancocape a esta pareja, y Mancocape funde el Cusco, ¿verdad? Esta vara se hunde en el cerro Guanacabre, Mancocape funde el Cusco. Muy bien. Por otro lado, hemos visto que Mancocape y Maobyo se ponen a enseñar. La leyenda de Mancocape a Maobyo dice que se ponen a enseñar. ¿Eso cómo debe interpretarse? Que Mancocape a Maobyo son los civilizadores del mundo. También estábamos hablando de los hermanos Sayar, ¿no? La leyenda de los hermanos Sayar, según cuentan, el cronista Juan de Betanzos, en su crónica Suma y Narración de los Incas, ¿verdad? Ahí se nos habla. Y ya entramos a la capa cuna. Ahora sí ya, continuamos con fuerza, mis amigos. Capa cuna. El Ubrín en Cusco y Hanan Cusco, ¿qué son? Son dinastías, profesor. Pero, ¿usted puede definir capa cuna? Claro. La capa cuna es la lista oficial de gobernantes incas. Una lista oficial que se subdivide en dos dinastías. El bajo Cusco, Ubrín, bajo Cusco, y Hanan Cusco, el alto Cusco. ¿Ya? El Ubrín Cusco, desde Mancocapa hasta Capa Yupanque. ¿Cuántos incas son? Son cinco. Hanan Cusco, de Inca Roca hasta Tahualpa. Son ocho, ocho y cinco, trece. Por ahí, de repente, alguien me dice, profesor, pero algunos consideran más incas. Consideran, por ejemplo, consideran Amaru Yupanque, por ejemplo. Otros lo mencionan encaurco. Sí, pero normalmente se menciona esta cantidad de incas. ¿Ya? A ver, una vez más. La capa cuna es la lista oficial de gobernantes incaicos. Así tenemos a Mancocapa, Mancocapa, que inicia la dinastía Ubrín, el bajo Cusco. Está Sinchirroca, Yoke Yupanque, Maita Capa y Capa Yupanque. Capa Yupanque sería el último de este grupo. ¿Qué pasó? Es probable que hubo una conspiración y Capa Yupanque salió. Luego viene el Hanan Cusco, a cargo de Inca Roca, ¿no? Inca Roca sería el primero de este grupo. ¿Sí o no? Claro. Ahora, un detalle. A ver, yo te pregunto. El imperio incaico, el imperio incaico, con Inca Roca comienza la dinastía Hanan Cusco. Con él comienza. Pero con Inca Roca tenemos que se establece la diarquía. ¿Qué es la diarquía? Se dice que había dos incas. Un inca llamado Inca de Uri y el otro inca, Inca de Hanan. Para entenderlo de la mejor manera. Aunque eran dos personas, pero con funciones distintas. Cada uno tenía una función distinta. ¿Ya? Uno tenía por función la parte política militar. Ese sería el inca de Hanan Cusco, del sector alto. ¿Ya? Y el otro sería el inca religioso. El inca del sector Uri. Son dos personas, pero con funciones muy distintas. Al inca, que tenía el poder político militar, le podríamos llamar Zapa Inca. El Zapa Inca. ¿De acuerdo? Sino que Inca Roca establece que sean dos. Una, diarquía. Luego viene Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Capa y Atahualpa, ¿no? Claro. Con Inca Roca comienza Inestia Hanan Cusco y termina con Atahualpa. Bueno, ¿por qué? Porque es cuando ya llegan los españoles. Entonces, a partir de ella, podemos decir que son incas, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, podemos señalar los periodos. Son las etapas en las cuales los incas se desarrollaron. La primera es el periodo Curacal. En la que Manco Capa y Capa Yupanqui, ojo, son aquellos que van a estar, ¿no? Pero mira, aquí vamos a hacer una pequeña corrección en este instante. Vamos a hacer una pequeña corrección. No hay ningún problema. Para que esto esté correcto, ya vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle cinchirroca. Ya vamos a poner cinchirroca. Es Manco Capa y cinchirroca, ¿de acuerdo? Manco Capa y cinchirroca. ¿Ya? Y en la confederación ponemos que abarca desde Yoke Yupanqui. Yoke Yupanqui. Hasta Huiracoya. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Ahí está. Así debería ser, ¿no? A ver, ahora sí. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Mejor, ¿sí o no? El periodo Curacal abarca Manco Capa y cinchirroca. El hijo fue de Manco Capa y cinchirroca. La etapa Curacal es cuando ellos apenas, ¿qué son? Son una etnia, son una tribu. ¿Sí o no? Y la confederación es aquella etapa en la que ellos ya son, por decirlo así, una monarquía, porque ya tienen aliados, van creciendo, se van expandiendo. En la etapa de la confederación hay alianzas políticas. Entonces, mira, el periodo Curacal es Manco Capa y cinchirroca. La confederación arranca de Yokeyupanqui y abarca hasta Huiracocha. Mira, ve, todos los cinchirroca que pasan sería confederación. Para que no te confundas, la confederación implica una etapa en la cual ellos ya son, pues, definitivamente, ¿qué son ellos? Son ya una especie de monarquía, ¿sí o no? Claro, pues. Claro, pero el imperio abarca desde Pachacute y Atahualpa, hasta Atahualpa. El imperio comienza cuando Pachacute derrota a los chancas. ¿Y esto por qué pasa? Porque en la etapa anterior, en la confederación, Huiracocha, dicen que ya estaba mayor y Huiracocha co-gobernaba con su príncipe Incaurco. En serio, se dice que Pachacute co-gobernaba o un co-reinado con Incaurco. Pero cuando llegan los chancas, según cuentan, Huiracocha busca refugio, se va. El detalle es que quien debió defender el Cusco era el príncipe Incaurco. Pero según cuentan, Incaurco se marcha, Incaurco se va. ¿No? Claro. Ahora, Yokeyupanqui comienza la confederación y Huiracocha es el último de ese grupo. La etapa imperial comienza con Pachacute, cuyo nombre también es Cusiyupanqui, y abarca hasta Atahualpa. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de algunos incas importantes. A ver, por ejemplo. Pachacute. Algunos que han leído o que saben me dirían, profesor, es verdad que su verdadero nombre era Cusiyupanqui, ¿cierto? Es verdad, profesor, que Pachacute es aquel que organiza el Tahuantinsuyo, y yo puedo decir que Pachacute funde el imperio. Claro, está muy bien. Porque, mira, no quiero que te confundas. Lo que Mancocapa funde es el Cusco. Mancocapa funda la ciudad del Cusco. Mancocapa no funda el imperio. Ellos son imperios del imperio a partir de cuando Pachacute derrota a los chancas. Claro, Pachacute les gana a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Yaguarpampa. Ahí está el monumento de Pachacute, ¿no? Ahí en el Cusco tú podrías ver ese monumento, ¿no? El día que vayas al Cusco, de repente ya conoces y has visto ese monumento. Es el monumento en honor a Pachacute, ¿no? Además, otro inca importante fue su hijo Tupayupanqui, quien se dice y viajó a la Polinesia. Bueno, de Tupayupanqui se comentan muchas cosas. Por ejemplo, se dice que él conquista los Chimú, conquista los Chachapoyas, y se menciona, ¿no? En las crónicas hay un cronista llamado Sermiente Gamboa, habla de las islas Aguachumbi, Ninanchumbi, ¿no? Se dice que Tupayupanqui viajaría hacia esa zona, ¿no? Guaynacapa es el inca que lograría la máxima, máxima expansión. Sí, con él. Pero Guaynacapa fue el padre de Huáscar y Atahualpa. Y de ahí viene, ¿no? ¿Te acuerdas la crisis, la disputa entre Huáscar y Atahualpa? Entonces, según cuentan, Guaynacapa enfermó de la viruela y murió. Y cuando su príncipe, Ninan Koyuchi, debió tomar el trono, también hay una versión que se enferma y muere, otra versión, por ahí dicen que de repente lo envenenaron. La cosa es que el príncipe de Guaynacapa no toma el trono, pues. Por eso es que uno de sus hijos, Huáscar, ¿no? Huáscar es proclamado. Pero luego ya tú sabes que viene la pelea con Atahualpa, ¿no? Atahualpa-Huáscar, ¿sí o no? Claro. Además, vamos a ver la parte política. En la parte política tenemos que ir a un estado teocrático, militarista, multiétnico. ¿Yo puedo decir imperincaico? Sí, puedes decir imperincaico. ¿Puedo decir el Tahuantinsuyo? Puedes decir el Tahuantinsuyo. Pero no olvides que los incas son parte del tercer horizonte. Quien utiliza la expresión horizonte es el señor John Rowe, ¿no? O John Rowe, ¿verdad? Ahora, la máxima autoridad. Hijo del sol. Intichurín. Es el Zaparinca. ¿Ya? El Zaparinca es hijo del sol. Es la máxima autoridad. Ahí lo tenemos, ¿no? El Zapa Inca es la máxima autoridad. Pero su hijo, o diré su hijo, el Auqui, es el príncipe heredero. Atención, no es el primogénito. En el imperio incaico, el futuro Inca no era el hijo mayor. No, ese no era el requisito. El requisito era ser el más, el más capaz. De todos, el más capaz. Ese era el requisito. Ahora, yo tengo una pregunta. Para que alguien sea considerado el más capaz, ¿qué cualidades debería tener? De repente ser el más fuerte, el más valiente, el más inteligente, el más trabajador, el más responsable. Puede ser, ¿no? Pero cuando decimos el más capaz, nos estamos refiriendo a alguien que tiene varias cualidades, no solo una. ¿Te das cuenta? No solo una. Ya está. El Tahuantinsuyo Camachí, atención, es el consejo imperial. El Tahuantinsuyo Camachí está formado por los asesores o consejeros del Inca, llamados los apocunas. Los apocunas. Si a mí me preguntan qué es una apocuna, una apocuna es el jefe de un suyo. Si son cuatro suyos, es evidente que cuatro jefes o apocunas se reúnen con el Inca. Por eso, a eso se llama Tahuantinsuyo Camachí. Mira, más o menos, ¿no? Tahuacuatro, suyo, región, Camachí, asamblea. O sea, que eso puede significar asamblea de las cuatro regiones. Por eso, ahí se reunía el Inca con sus cuatro consejeros o asesores, los apocunas, que son los jefes de los suyos. Otro punto. El Apunchic o Apunchic, también llamado Tocricoc, es el gobernador de una provincia. Ya, gobernador de una provincia. Por otro lado, el Kuraka o Ayyuka. Podemos llamarle Kuraka o Ayyuka. El Kuraka es el jefe de un Ayu. ¿Qué entendemos por Ayu? ¿Qué es Ayu? Ayu es familia grande, familia extensa. En un Ayu, el Kuraka es el jefe. Normalmente es el hombre mayor, ¿no? Anciano, sabio, sobre todo mucha sabiduría. El Kuraka normalmente es el mayor, ¿no? Una persona que todos respetan. Claro, claro, así como un abuelo, ¿no? Pero lo que más destaca de él es su sabiduría. Ahora, el Ayu era familia. Por lo tanto, hay lazos sanguíneos, lazos territoriales, la lengua, la religión. Son muchos lazos. Pero si decimos que el Ayu es familia grande, si el Ayu es familia, significa entonces que hay parentesco sanguíneo, profesor. Y te comento algo interesante. Ellos debían casarse con alguien dentro de su propio Ayu. ¿En serio? Debían casarse con alguien dentro de su propio Ayu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la endogamia. Endogamia. Te casas con alguien dentro de tu propio Ayu. Profe, ¿no se podía alguien casar con alguien de otro Ayu? No era bien visto. Porque se sentía que debilitaba al Ayu. Profe, pero si eso es verdad, entonces de repente yo me casaba con uno de mis primos. Bueno, en la época incaica ellos no lo veían como un problema. Es otra cultura, es otra época, ¿no? Claro que hoy día usted diría, ¡ay, no me parece! Claro, son otros tiempos. Otro punto de vista moral también, ¿no? Sin embargo, estaba el tukurricuy. El tukurricuy venía a ser los ojos y oídos de Zapa Inca. El tukurricuy es el supervisor imperial. El Inca enviaba cada cierto tiempo inspectores, ¿de acuerdo? Estos inspectores debían vigilar que se cumplan las normas. Pero yo te pregunto, ¿qué podía pasar con algunos gobernadores? Podían volverse corruptos, de repente abusivos, tiranos. Cuando era informado el tukurricuy de esto, el tukurricuy iba a ese lugar, viajaba. Claro, no es posible que esté presente en todo lugar al mismo tiempo, pues, ¿no? Pero es evidente que el Zapa Inca confiaba mucho en el tukurricuy. Es probable que el tukurricuy haya sido alguien bien cercano al Inca, de repente a su hermano, o de repente a uno de sus hijos, ¿ya? Claro. Ahora, el tukurricuy también podía cumplir funciones de juez. Claro. Cuando cumplía funciones de juez, se le solía llamar, se le solía llamar Taripa Camayón. Cuando cumplía funciones de... Oh, perdón, perdón. Sí, Taripa Camayón, es correcto. Y cuando hacía funciones de casamentero, porque el tukurricuy unía a las parejas en matrimonio, claro, sí, el tukurricuy también unía a las parejas en matrimonio. En esos casos, le llamaban guarmicoco, ¿ya? Le llamaban guarmicoco. Hablemos ahora de la sociedad, ¿ya? Propiamente de la sociedad. Sin duda, el Inca es la máxima autoridad desde el punto de vista social, ¿no? De hecho. Y... era el jefe de la panaca. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué es la panaca? Entonces lo ponemos por acá. La llamada nobleza de sangre. La familia del Inca. Claro. La familia del Inca o la panaca. Sí, acá tenemos al Inca. Ya está allá. Su príncipe, el auqui. El más capaz. Sus otros hijos. Pero fíjate acá. Está la coya. El esposo oficial. Si digo esposo oficial, es porque al Inca así le estaba permitido tener otras esposas. Muchas. Pero, un momento. La coya era... Claro, podía ser su hermana. Claro. La coya. Y la coya podía ser... Aparte de ser su hermana, la coya... Tenía el privilegio que en el futuro le haría hijos y uno de ellos podía ser elegido el nuevo Inca. Pero... Claro, de repente alguno de ustedes dice, profesor, ¿y qué pasaba si la coya no tenía hijos o la coya no le daba ningún varón? No, no se haga un drama por eso. El Inca tenía muchas esposas. Y es el Inca el que elige. Él podía elegir otro hijo entre sus esposas. Pero vuelvo a repetir, ¿no? La preferencia la tenía la coya. Normalmente la coya, ¿no? Claro, claro. Su esposa oficial. Que, según se dice, era su hermana, ¿no? Porque la misma leyenda de Mancocapa de Maullo se dice que en Mancocapa de Maullo eran hermanos. Hijos del sol, ¿sí? Claro. Claro que esto usted lo puede escandalizar, ¿no? Porque la moral de esa época era distinta a la nuestra, ¿no? Es otra cultura, otros tiempos. Pero también había la nobleza de privilegio. Que se subdividía en nobleza provincial. Algunos también le llaman adveneriza. La nobleza provincial o adveneriza incluye a las élites incorporadas. Explico eso. Había otros reyes o otros gobernantes, otros curacas, ¿no? De otros pueblos. A veces el Inca lo sometía por la guerra, ¿no? A través de la guerra. O a veces también, a veces también, podría haber alianzas, ¿no? De repente no peleaba con un pueblo, pero le ofrecía la paz, una alianza política, ¿no? ¿Qué te parece? Ya está. Ahora, había también nobleza recompensada. Y a eso nos referimos a aquellos que eran ascendidos por méritos propios. Si en el imperio incaico se permitía, claro, que las personas que sobresalían podían ser un buen guerrero, un buen músico, un buen artesano. Claro que las personas más lo asocian, ¿no? Más lo asocian a, por ejemplo, los guerreros dicen, ¿no? Los mejores guerreros son ascendidos. Sí, pero en el imperio incaico también valoraban el trabajo de otros oficios, ¿no? Un buen artesano, claro, un buen maestro febre. Podían ser ascendidos por méritos. Pero si hablamos del pueblo, ya, hablamos en sí del pueblo, tenemos a los denominados jatunrunas. Jatun. Jatun significa grande. Runa significa hombre. Los jatunrunas. Ellos eran los miembros del ayu. Ellos tributaban trabajo. En el imperio incaico no se tributaba como hoy, ¿no? No, dinero. No, no, no. En el imperio incaico no se tributaba directamente productos. No. Lo que el Estado quería de usted era su trabajo. Y por eso el Estado creó el sistema de MITA, que era el trabajo obligatorio para el Estado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, los jatunrunas eran miembros del ayu y tributaban trabajo. Los MITIMAES también eran colonos. Los MITIMAES eran colonos y servían en los llamados ayus móviles, ¿no? En los llamados ayus móviles. Mejor explico. A ver, pongo un ejemplo mejor. Un ejemplo. Un MITIMAES podía ser trasladado a otro pueblo. Un MITIMAES, su significado es trasplantado, porque lo sacaban de su pueblo de origen y lo mandaban a otro pueblo. Por eso te digo que eran colonos o eran ayus móviles. ¿Está bien? Claro, pues. Los MITIMAES llevaban la cultura, el idioma, la religión, la técnica agrícola. O sea, para los incas, a los pueblos no solo se les conquistaba con la guerra, también para los incas era necesario. O sea, también era necesario para los incas someterlos culturalmente. A eso me refiero, ¿no? Y para eso mandaban, ¿para quién? Mandaban a los MITIMAES. Y los MITIMAES llevaban la cultura, el idioma, la religión, la lengua. ¿Te das cuenta? Los MITIMAES eran muy importantes. Pero también existían los llamados YANACONAS. ¿Qué cosa es un YANACONAS? Un YANACONA es un sirviente. Es siervo de la nobleza, ¿ya? Es servidumbre, ¿de acuerdo? Ya, la servidumbre. ¿Qué hay en cuanto a los YANACONAS? Ellos tenían que servir a los nobles. Pero también había otro grupo, llamados los piñas o pinacunas, ¿ya? Piñas o pinacunas, que eran esclavos. Trabajaban en los cocales, ¿no? Trabajaban en los cocales. Claro que sí. Sobre los piñas. Muchos de ellos eran parte de lo que habían sido, pues, prisioneros, ¿no? Claro, prisioneros. Y los mandaban a trabajar a las zonas más difíciles. Los mandaban al antisuyo. A la selva. Claro, los incas les mandaban a sembrar la hoja de coca porque... Para los incas, la hoja de coca la usaban con fines religiosos, para sus rituales, ceremonias. Y también con fines medicinales, ¿no? Claro. La costumbre incaica. ¿Sí? Ya. Pasamos ahora a la economía incaica. Ahí está. La economía incaica. A ver, los principios. Tenemos la reciprocidad, que es la ayuda mutua. Consiste en dar y recibir. ¿Ya? Consiste en dar y recibir. La ayuda mutua. Yo te ayudo, tú me ayudas. Así más o menos funcionaba el imperio incaico. Mire usted. Ahí está, ¿no? Ponemos acá, por ejemplo, uno que trabaja. Obviamente, su curaca le da instrucciones de trabajo. Pero luego el curaca también debe servir a su inca. A la autoridad, ¿no? Mira, cómo esto va a darse en determinado momento. El Estado va a intervenir en tiempo de necesidad. Entonces, vamos a imaginar que en un IU. O en varios IUs. Se han visto afectados. Por qué es un CIS u otra circunstancia, ¿no? El Estado debía sacar de sus depósitos llamados colcas. Había depósitos, almacenes. Y era el Estado. Mira, acá se ve el dibujo, ¿no? El Estado le daba recursos también al pueblo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el Estado también interviene con ayuda. Eso ya es redistribución. La redistribución es cuando el Estado interviene en tiempo de necesidad. Entre la forma de trabajo, destaca el AINI. El AINI, que es la ayuda mutua entre familias simples, ¿no? En el AINI se cumple la reciprocidad a la perfección. Claro. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿No? La MINCA, que es el trabajo comunal en beneficio del AINI, ¿ya? Sí. La MINCA es el trabajo comunal en beneficio del AINI. ¿En qué se diferencia del AINI? Que el AINI solo es entre familias simples, mientras que la MINCA es para tu AINI, toda la comunidad. O sea, la MINCA puede ser llamado trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Se dice que con la MINCA, por ejemplo, con la MINCA se trabajaba para los recién casados. Claro, las parejas recién casadas, el AINI le hacía su casa. Puede sonar muy, ¿qué te digo, no? Profe, qué fantasioso, ¿no? No, no. Todavía hay costumbres en algunos pueblitos que toda la comunidad ayuda. Se ayudan entre ellos. Esa costumbre no ha desaparecido, ¿no? No será exactamente igual, pero incluso cuando hay matrimonios en algunos pueblos, ambas familias, ¿no? La pareja, el novio y la novia compiten por quien da los mejores regalos. Los INCAS valoraban mucho el matrimonio y el Estado también, porque para el Estado el que haya matrimonio significa que va a haber más hijos. Y por lo tanto el Estado quería, pues, que la gente tenga más hijos porque eran más trabajadores. ¿Qué hay en cuanto a la MITA? MITA significa turno. Sí, es el trabajo obligatorio por turnos, ¿no? Trabajo obligatorio por turnos. Claro que sí. ¿Ya? ¿Qué hay en cuanto a la distribución de las tierras? Distribución de las tierras. A ver, veamos. Hay tierras del INCAS, que son las más interesantes. Tenemos el Valle Sagrado de los INCAS, el Urubamba, ¿no? El Valle Sagrado de los INCAS. La Terri Urubamba. Obviamente las tierras del INCAS eran para el INCAS y su panaca, ¿no? Obviamente. Pero también había tierras del SOL. Tierras dedicadas para el sacerdocio, ¿no? Para la fiesta del INCAS y RAIMI. O sea, las tierras del SOL tienen uso religioso para el culto estatal. ¿Sí? También había tierras del Ayo. Y es evidente, si el Curaca convoca a la Minka, es para que todo el Ayo trabaje las tierras que tienen como comunidad o como Ayo. ¿Te das cuenta? Sin embargo, también había algunas técnicas agrícolas muy interesantes. Como cuáles, por ejemplo, a ver. Los andenes, ¿no? Los andenes. Los andenes son denominadas también terrazas agrícolas. Permiten ampliar la frontera agrícola. Mira, te doy un ejemplo. Si tú miras acá al costado en esta foto, tú te das cuenta que aquí esta parte es montañosa, ¿no? Pero este lado, este lado de acá, ya han trabajado andenes, ¿ve? Fíjate, la forma que tienen. ¿Estamos o no? Entonces yo te hago una pregunta, ¿no? Los andenes, ¿qué función cumplen? Sí, son terrazas agrícolas que permiten ampliar la frontera agrícola. También tenemos los mahamáes o chacras hundidas. Los mahamáes o chacras hundidas eran usados en los pueblos costeños. En la cultura chimú, a eso se llamaba huachaques, ¿no? Pero los mahamáes son chacras hundidas. Además, teníamos los camellones. ¿Te acuerdas que hemos visto que los camellones o chacras elevadas, chacras en las alturas eran los denominados guaru-guaru, ¿no? Los denominados guaru-guaru. Mira, andenes, mahamáes, camellones, podemos decir que existían antes los incas. No que son creación netamente incaica, pero también es cierto que los andenes o mahamáes, camellones, los incas lo van a usar y lo van a, ¿por qué no? Mejorar, ampliar, perfeccionar. A eso quiero llegar, ¿no? Por otra parte, hablemos del topo. ¿Qué cosa es un topo en el imperio incaico? Un topo es una parcela de tierra. Se dice que su tamaño y dimensión depende de la fertilidad de la tierra, ¿no? Claro, es una parcela de tierra cuyo tamaño depende de la fertilidad de la tierra. Sí, la costumbre era que por un hijo varón te daban un topo y por una hija medio topo. Claro, de repente ustedes dirían, profe, qué machistas, ¿no? Bueno, así en la época inca. Lo que ocurre también es que los incas consideraban la energía física del varón por los trabajos que tenían que hacer en construcciones. Tenían que hacer grandes trabajos en construcción, ¿no? Claro. Ya, ya, pero mira. Si uno tenía un hijo, era un topo. Ahora, si bien es cierto, el tamaño del topo, su dimensiones depende, depende de la fertilidad de la tierra, no se puede negar, no se puede negar que también podría darse el caso de un aproximado en tierra, profe, ¿qué aproximado había? Un aproximado. El aproximado era dos mil setecientos metros cuadrados. Un topo, ¿ah? Un topo, un aproximado, claro. Vamos a imaginar que una pareja tiene su primer hijo, un varoncito, le dan un topo. ¿Ya? Vamos a imaginar que tiene otro varoncito, le dan otro topo. Y si una pareja tenía seis varones, profe, te imaginas seis topos. Antiguamente había familias que tenían muchos hijos, ¿verdad? Claro, había familias que tenían muchos hijos. Mi pregunta es, si había muchos hijos, vamos a imaginar, ¿ya? Porque puede ser el caso de los abuelitos, ¿no? Yo voy a citar el caso de mi abuelita, que en paz descanse. El caso de mi abuelita, ella tenía o había tenido dos, doce, doce hijos. En serio, doce. De repente, si tú averigras en tu familia, vas a saber que por ahí un pariente tuyo, tu abuelito, tu abuelita, no sé, tuvieron diez hijos, doce, ¿no? Sí, antiguamente las familias eran numerosas, ¿no? Son otros tiempos que el profesor, ahora lo mucho, dos hijos, dicen algunos, ¿no? Bueno, 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 pero vamos a imaginar hipotéticamente que una familia tenía diez hijos, ¿ya? Estamos imaginando, de los cuales seis eran varones y cuatro mujeres. O sea, seis varones y cuatro mujeres. ¿Cuántos topos recibía? Ocho topos. Si lo multiplican por el aproximado de dos mil setecientos metros cuadrados, ¿te imaginas la cantidad de tierra? Ah, interesante. Pero ya pasamos ahora a otro punto ya, la educación. Para eso tal vez el yachayguasi. En el yachayguasi o casa del saber, ¿no? El yachayguasi o casa del saber era para los varones de la nobleza. Varones nobles, ¿no? Y el maestro, el instructor, era el amauta. Por otra parte, tenemos el yachayguasi. O la casa de las escogidas. O la casa de las escogidas. Nobles para la mamacona. La mamacona. La mamacona es la maestra, la instructora. Así como a los varones le enseñaba el amauta, a las mujeres le enseñaba el amamacona. ¿De acuerdo? Sí, la educación en la escuela yachayguasi para los varones yachayguasi para las mujeres era para la nobleza. No significa que al pueblo no se le educaba en nada. No, no significa eso. El pueblo también podría recibir cierta instrucción o formación. ¿En qué? En principios morales. En casa también nos enseñaban la importancia del trabajo. Hasta ahora, uno como padre, de enseñarle a sus hijos principios morales, ¿sí o no? Bueno, en el hiperincaico se comenta que los principios morales eran el amakeya, el amayuya y el amazúa. El amakeya se dice que no seas ocioso. El amayuya no sea mentiroso. El amazúa no sea ladrón. ¿No? ¿Sí o no? Tú te imaginas si en el mundo, si en el mundo hubiera más o se buscara aplicar esos principios, ¿no? Mejor dicho, si en la sociedad no se esforzábamos por aplicar esos principios, ¿qué distinto sería, no? Claro que sí. A ver, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Por favor. ¿Ya? Por favor. Su micrófono. Gracias, ¿ya? Gracias. Y seguimos. La arquitectura, a ver, ya estamos en la arquitectura. La arquitectura era sólida porque era de piedra, era sencilla, era simétrica, era monumental, era planificada con decoración trapezoidal, ¿no? Bueno, ahí está. Sin duda, cuando uno habla de arquitectura incaica, el mejor ejemplo es Machu Picchu, ¿verdad? Se dice que Machu Picchu se construyó en la época de Pachacute, sí. Probablemente como un lugar de descanso para Pachacute y su nobleza. Pero otros dicen que habría de servir de refugio, de refugio para la nobleza en tiempos de una guerra, una invasión, ¿no? Claro. Ahí está Machu Picchu. Otras construcciones. El Sacsayhuamán, ¿no? El Sacsayhuamán. Ahí lo tienes. Listo. Claro. Una de las fortalezas más impresionantes de los incas, ¿no? El Sacsayhuamán. Seguramente ustedes, a ver jóvenes, a ver los caballeros, los varones, a ver. Por ahí de repente hay un jovencito que es alto, ¿no? Mide un metro ochenta para arriba. Puede ser, ¿no? Un joven que mide un ochenta, un ochenta y dos, ¿no? Vamos a imaginar que eres alto. De repente mide más, ¿ah? Escúchame. Imagínate que tú eres el joven de acá, ¿ya? Y tú te pagas ahí al lado de la piedra, a la roca. ¿A dónde llegarías más o menos? Llegarías más o menos por acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué implica? Que estas rocas eran bien grandes. Bien grandes. Una sola roca pesaba varias toneladas. ¿En serio? Para trasladarlo ahí. Esa es tarea para los ingenieros civiles, para los arquitectos, ¿no? Profesionalmente es un ingeniero civil, un arquitecto. Tú te quedarías asombrado, porque precisamente quienes estudian ingeniería civil o arquitectura ven esa construcción con ojos matemáticos, ¿no? Claro. Y el Coricancha. El Coricancha era el mayor templo del sol, ¿ya? El mayor templo del sol. Ahora mira, por favor. Acá tienes tú una parte baja, la construcción incaica. O sea, esto de abajo es inca. Oye, profe, yo veo ahí una construcción. Es europeo, es español. Es una iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles, los españoles pensaban, creían, que si construían encima de las construcciones incaicas, ¿no? Ellos, era como decir que la religión cristiana se ha impuesto a la religión andina. Algo así como el triunfo del cristianismo sobre el mundo andino. Por eso los españoles también construían sus iglesias encima de las construcciones incaicas. ¿En serio? Pero eso no deja de ser el Coricancha, es el Coricancha. El templo del sola, ¿ya? La cerámica también tenía el llamado urpo o aríbalo. Urpo o aríbalo. Aquí lo tenemos, ¿ve? Ahí está. Urpo o aríbalo. Su uso era uso cotidiano diario, o sea, utilitario, ¿ya? Es de uso diario común. Cuando yo uso un recipiente todos los días o comúnmente, le llamo utilitario. Pero como tú verás, también tenía diseños geométricos, ¿no? También tiene diseños geométricos. Los incas también tenían una cosmovisión o un punto de vista sobre el mundo. Así ellos creían que había un Hananpacha. Hananpacha, el mundo de arriba, el mundo de los dioses. Caipacha, el mundo terrestre, el mundo de los hombres. Cucupacha, el mundo de abajo, mora de los muertos. ¿Ya? La religión. Podría ser politeísta, panteísta, eliólatra, idólatra. La religión incaica, politeísta porque sí, creían en muchos dioses. Panteísta, porque adoraban a las fuerzas o fenómenos naturales. E idólatra, porque adoraban al sol. Y idólatra, porque rendían culto a los ídolos. Se considera que el dios estatal, el dios oficial del Tahuantinsuyo, era el Inti. Ahí está, ¿no? El Inti. Aunque claro, esto es muestra de su orfebrería, ¿no? El arte incaico. Guiracocha, era considerado el dios ordenador. Sí, el dios ordenador del mundo. El dios ordenador del cosmos. Pero había otros dioses, claro. Pachacama, el dios de los sismos, temblores. Pariacaca, dios de las lluvias. Catequil. Catequil era el rayo. Quilla, la luna. Quilla, la luna. Pachamama, la madre tierra. Mamacocha, la madre de las aguas o los lagos. ¿No? Muy bien. Hemos repasado teóricamente la cultura incaica. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Aquí ya necesito que tú me apoyes, tú colabora con tu participación. ¿Sí? A ver. Uno. El imperio incaico abarcó los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Chile, Argentina y... Según la pregunta uno, ¿ah? A ver. A. Venezuela. B. Uruguay. C. Brasil. D. Colombia. Si te acuerdas el mapa al iniciar la clase. Claro, muy bien. Colombia. Excelente, Colombia. Ya, sigamos, que sigamos. Era el suyo de mayor extensión territorial. A ver qué hemos aprendido, pues. ¿Cuál era el suyo de mayor extensión territorial? La respuesta, ¿cuál sería? Muy bien, el Coyasuyo. Tres. Los incas llegados de Taipicala debió a la invasión de los... Mira, los incas, los incas originalmente vivían en Taipicala. Taipicala es la zona de Tiahuanaco, pues. Claro, o sea, los incas salen de esa zona, Taipicala. Ese es su lugar de origen. ¿Y quién los va a invadir a ellos? ¿Por qué tuvieron que irse? Porque los invaden los aymaras. La respuesta la sé. Los incas fueron invadidos por los aymaras. Oye, y te cuento. Cuando los incas salen de ahí, se van al Cusco, ¿sí o no? Pero cuando los incas llegan al Cusco, eso se llamaba el Valle de Acamama. El Valle de Acamama. Ese es el nombre antiguo del Cusco, ¿no? Claro que los incas lo van a fundar como Cusco. Ahora, mira. También se puede decir que cuando los incas llegan al Cusco, no es que en el Cusco no había nadie. Una cosa es la leyenda, otra cosa es la historia. Según la historia, en el Cusco ya vivían otros pueblos. Vivían los poques, lares, alcahuizas, guayas. ¿En serio? No es que en el Cusco no había nadie, ¿no? La historia dice que ya había un Cusco pre-inca. ¿No? Claro. Entonces aquí es aymaras, ¿no? Cuatro. Indique aspectos importantes de la capa cuna. Uno. La dinastía Urín Cusco comienza con el gobierno de Sinchirroca. ¿Qué dices tú? ¿Verdad o falso? ¿La dinastía Urín Cusco comienza con el gobierno de Sinchirroca? Cierto. Cierto. No, falso. Dinastía Urín Cusco comienza con Mancúcapa. La uno está mal. Dos. Capa Yupanqui fue el último inca en la dinastía Urín Cusco. Verdad. La dos está bien. Tres. Con Inca Roca comenzó la dinastía Janancuzco. ¿Qué dices tú? Verdad. Dos y tres. Dos y tres. Cuatro. Pachacute pertenece a la dinastía Urín Cusco. Falso, falso, falso. Pachacute Janancuzco. Cinco. Huayna Capa pertenece a la dinastía Janancuzco. Sí. Entonces, ¿cómo sería? Dos. Tres y cinco. La C. ¿Está bien? La C. Cinco. Eran los ayunmóviles o colonos del Tahuantinsuyo. A ver. Eran los ayunmóviles o colonos. A. Los mitimais. B. Los zapunchí. C. Los piñas. D. Los michus. ¿Cuál es tu respuesta? Los mitimais, profesor. Los mitimais. Correcto. Seis. Sobre el aspecto político inca indica las políticas correctas. A ver. El zapayinca le llamó intichurín. Sí. ¿Verdad? Claro. En la cinco, por si acaso, era la A. Los mitimais. Claro. Ya. Seguimos con la seis. El zapayinca le llamó intichurín. Sí. El lao quiere primogénito. No. No, 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 no. Hemos dicho que era el más capaz. No. Un apocún era jefe de un suyo. Verdad. Verdad. Ya. Uno y tres. Cuatro. El curá que era un gobernador provincial. No. No. Era un gobernador. Era el jefe de un ayu. El curá que era el jefe de un ayu. Por lo tanto, la uno y la tres. La C. ¿Está bien? La C. Ya. Siete. Es una de las funciones del Tahuantinsuyo Camachic. ¿Te acuerdas que el Tahuantinsuyo Camachic es el consejo imperial? Era la asamblea de las cuatro regiones. ¿Su función cuál es? Según la siete. La A, la B, la C, la D. ¿Cuál lo marcarías? Claro, la A, asesorada del Zapa Inca. Ocho. Relaciones ambas columnas. Yanaconas, Mitimáes, Piñas, Jatunrunas, Panaca. Esclavos, ayus, siervos, colonos, hombres comunes. A ver, vamos a relacionar. Relacionar, relacionar. En la siete es la A, asesorada del Zapa Inca. Ocho. A ver, esclavos. Piñas, acá va tres. Ayurreal, Panaca, cinco, tres, cinco. Ciervos, perpetuidad. Yanaconas, tres, cinco, uno. Mira, tres, cinco, uno. Ya. Colón, los, Mitimáes, tres, cinco, uno, dos. Dos. Hombres comunes. Jatunrunas, cuatro. Respuesta a la A. ¿Sí o no? Respuesta a la A. Ya. Vamos a la nueve. Su extensión estuvo en función a su productividad. ¿Qué hemos aprendido? El topo, la D, el topo. Diez. Sobre la forma de trabajo de los Incas indica inversiones correctas. Correctas. Aini era el trabajo donde se apreciaba la retrofalso. En el Aini se ve la reciprocidad. Dos. La Minka era un trabajo comunal, ¿verdad? Chunca. ¿Era un trabajo en tiempo de emergencia? Sí. En tiempo de emergencia se convocaba a Chunca. Era un trabajo extraordinario porque no siempre hay fenómenos naturales, ¿no? La tres está bien, ¿ah? Cuatro. La Mita era un trabajo entre familias simples. No, la Mita es el trabajo obligatorio para el Estado. Por lo tanto, dos y tres. Dos y tres. La A. ¿Está bien? Y ponemos por acá ya las claves de tu tarea, mírame. Ya más tardecito cuando hagas tus tareas, ahí están las claves. ¿Estamos? Cuando tú quieras verificar, ¿no? Porque tú puedes resolver y ya pues luego verificas. Ya. Dejamos de compartir para irnos al chat. No, vamos al chat. Ahora sí con mis jóvenes que pregunten. Pueden preguntar, por favor. A partir de este momento, mis estudiantes, pueden mandarme sus preguntas que a partir del momento les contesto todas sus preguntas. ¿Ya? A ver. Escriban, escriban. Ya está. Ahora, la cerámica era policromo monocroma. De los incas, policroma. De los incas, policroma. ¿Ya? ¿Sí? Otro. Malquis se llamaba a las momias de los incas. Cuando eran momificados, cuando les momificaban se llamaba Malquis. La momia del inca. Pariacaca es dios de las lluvias torrenciales. Pariacaca, dios de las lluvias torrenciales. Amigo Aarón. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Vamos a hacer las preguntas por acá. Juan Jesús Alexander, ¿será Cabildo? Cabildo. El Cabildo es lo que sería hoy día la municipalidad. Claro, Cabildo. Andrea Valery, con mucho gusto. A ver, Pachacama es dios de las lluvias, ¿sí o no? No. Pachacama es dios de qué? De los sismos. Pachacama es dios de los sismos. Pachacama es dios de las lluvias torrenciales. Pachacama es dios de las lluvias torrenciales. Catequil es el dios del rayo. Catequil, dios del rayo. Aunque los incas también le llamaban Illapa. Pachacama es dios de las lluvias torrenciales. ¿No? Kía es la luna. Kía es la luna. Pachamama es la mar de tierra. Mamacocha es la mar de los lagos. ¿Ya? El Intia, ¿sabes qué es el sol? Eguiracocha es el dios ordenador del mundo. ¿Ya? Luego me pregunta acá Laisha Elini Yescas. Claro. ¿Con qué otro nombre se le conocía al tucurricudio cuando cumplía función de juez? Taripa Camayoc. Se le llamaba Taripa Camayoc. ¿Ya? Y José Jaciel. A ver Jaciel, ¿de qué cultura estamos hablando? Si hablamos de los incas, No. Si hablamos de los incas, es precocción. ¿Ya? Katia, Nayeli, Rodríguez, ¿no? Los andenes son terrazas agrícolas. Los camellones son chacras elevadas. Se llama camellones porque parece joroba de camellos. En el día absorbía la radiación solar y en la noche se evaporaba. ¿No? ¿Ya? Sigan escribiendo, por favor, sus preguntas. Acá estoy leyendo todo lo que usted me envía. Lo leo y lo leo. Claro. Natalie Silvana me escribe. Profesor, el ayurreal dice, ¿cuidaba la momia o mal que el inca? Sí. Sí. Es que la panaca, la panaca o familia real, cuando moría el inca, la panaca debía conservar su memoria, contando sus hazañas, contando relatos acerca de él. La panaca le rendía culto como si estuviera vivo. Claro, las momias, los incas se las han llevado al coricancha. Ese templo que te mencioné, el coricancha es el templo más importante. Ahí depositaban solo las momias del inca. ¿Ya? Entonces, ¿quiere decir que en el coricancha estaban los diferentes incas? Claro. ¿Sí? Muy bien. Sigan escribiendo su pregunta, por favor. Sigan escribiendo. Claro. A ver, a ver, a ver. Geraldine Pilar Delgado me pregunta, ¿Pachacama era dios de qué? Ya. Pachacama es el dios de los sismos, temblores, terremotos. Se dice que Pachacama le daba movimiento, ánimo a la tierra. Y en Pachacama, en su templo, había un oráculo. Sí, los sacerdotes hacían predicciones. Cumplía función de oráculo. ¿Ya? Luego nos pregunta Josué David Puma. Profe, ¿quiénes eran los mitallos y qué son las colcas? Con mucho gusto. Primero, la mita es el trabajo obligatorio para el Estado. Repito, la mita es el trabajo obligatorio para el Estado. Entonces, ¿qué serán mitallos? Mitallos son los trabajadores en el sistema de mita. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las colcas son depósitos o almacenes estatales. ¿Ya? No hay problema, Joel. Joel Omar nos pide que hablemos un poquito más de la forma de trabajo. Mira, había tres formas de trabajo, amigo Joel. Aini, Minka y Mita. Esas son las más conocidas. Aunque existía una cuarta que era la chunca. Pero lo que pasa es que la chunca solo se convocaba en tiempos excepcionales de emergencia. Pero, ¿qué era lo común? Aini, Minka y Mita. No te hagas problema, mira bien. Aini es entre familias nomás, familias simples. Aini, entre familias simples. Minka es el trabajo comunal para todo el ayu. Para todo el ayu. Y Mita, Mita es el trabajo para el Estado. Trabajo obligatorio para el Estado. ¿Ya? Nos pide acá el amigo Oscar Alonso. Oscar, nos pides acerca de los piñas. Bueno, los piñas eran esclavos. Lo más probable es que hayan sido prisioneros de guerra. ¿Ya? Y a los piñas les mandaban a trabajar a los cocales, al antisuio, a la selva. Se dice que los piñas, como prisioneros que eran, trabajaban sembrando la hoja de coca. Claro, ese era su trabajo. En serio. ¿Ya? Amigos, José Eduardo, todo indica que sí sobre los sacrificios, ¿no? En el imperio incaico, a los sacrificios humanos le llamaban capacochas. Hay evidencias de que, por ejemplo, cuando querían apaciguar a sus dioses, ¿no? Es como la dama de Ampato, la momia Juanita, ¿no? La momia Juanita, ¿no? Jovencita, fue un sacrificio, ¿no? Claro. Sí, Laisha. Pachacá me dio de los sismos, temblores, terremotos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Juan Jesús Alexander pide una diferencia entre piñas y anaconas. Mira, el anacon es un sirviente. Es verdad que es sirviente, pero está en la ciudad y también sirve a los nobles, a los nobles. Pero el piña no. El piña es un esclavo prisionero, a quien lo mandan a la selva, a trabajar. ¿Ve? ¿Ya? Yadira. Claro. Sí, los incas hicieron kero, amiga Yadira. Sí. Sino que los incas también tenían keros de metal, de oro, para sus rituales. O sea, no solo sus keros no eran solamente así de tipo arcilla o también había de madera. No, los incas también usaban vasos de oro, ¿no? Keros de oro, para sus rituales. También, ¿ya? Katia Nayeli Rodríguez pregunta ¿Quién era el dios de las lluvias torrenciales? Y la respuesta es Pariakata. Pariakata es dios de la sierra central. ¿Ya? Dios de la sierra central. ¿Sí? Claro. Ah, amigo con Jesús Alexander. Algunos sostienen que los incas tenían un lugar donde probaban con diferentes cultivos, ¿no? Algo así como su laboratorio. Algunos le llaman a ese lugar parte de Maras Moray. Maras Moray. Ahí también tenían andenes, pero circulares. ¿Ya? Supongo que de eso me está hablando. Los incas tenían diversas festividades. Uy, diversas festividades, ¿no? En ese sentido, los incas tenían un calendario pues inmenso. Sin embargo, yo sí le puedo asegurar que lo que usted debe conocer principalmente tiene que ver con lo que es pues sus costumbres, ¿no? Claro, 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 claro. Es indudable que tenían muchas fiestas, ¿no? Por ejemplo, tenían el Inti Raimi, tenían el Kapa Raimi, el Uma Raimi, ¿no? Muchas, muchas fiestas. En ese sentido, sí hay mucho, mucho por hablar, ¿no? Claro que sí. Pero no quiere decir esto que no podamos investigar, ¿no? Sí podemos investigar sobre ese asunto, sobre los incas, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, siempre se ha comentado que los sirvientes o yanaconas no debían mirar al rostro al Inca, ¿no? Que si es posible debían andar con la mirada hacia el suelo y procurar no mirar al Inca, ¿no? Pero son tantas las cosas que se comentan, ¿no? No, pero el Inca dice que así era, ¿no? Bueno, así comentan los cronistas también, ¿no? Dándole su condición de realeza. Porque dice que el Inca, pues, se consideraba hijo del sol, ¿no? Sí o no. Claro. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los incas tenían diciembre, en diciembre, el Kapa Raimi, ¿no? El Kapa Raimi. También tenían el Uchu Pocoy, ¿no? Claro. El Amoray. El Inti Raimi, que era en junio, pues. En junio es Inti Raimi, ¿no? Inti Raimi. Incluso en septiembre tenían el Koya Raimi, ¿no? Interesante hablar de esos asuntos. Interesante, ¿eh? Muy buenas preguntas se están planteando los estudiantes. Ya eso ya la parte de investigación ya para los... Se lo dejamos a los arquitectos ingenieros que den más detalles, ¿eh? Bueno, bueno, amigos. Ya son preguntas... Bueno, bueno. Toda cultura siempre ha tenido, ¿no? Pero sí mismo Roma tenía que crear eso, ¿no? O sea, definitivamente. ¿Qué es cumbi? Cumbi es el tejido fino. ¿Ya? El tejido fino. ¿Sí? Y Abasca es el tejido común para el pueblo. ¿Ya? Bueno. Bueno, en cuanto a la estatura y los incas habría que ver las momias, ¿no? ¿Sí o no? Las momias de la época muestran que los antiguos peruanos no eran tan altos, amigo. O sea, hablemos con pruebas. Para la arqueología, para la antropología, tendríamos que tener las momias o los esqueletos, ¿sí o no? Como el señor de Zipán, la dama de Cao, ¿no? Entonces, cuando hay momias, los antropólogos y arqueólogos dicen más o menos midió tanto, ¿no? Y no, no eran tan altos los incas, ¿no? En serio, no tengo por qué decir algo que no corresponde. Muy bien, muy bien. Ya, los chicos, estamos casi a punto de que comiencen su examen ya. Por eso que, si hay preguntas por ahí. Bueno, en el examen de admisión yo les recomiendo que mejor hay que prepararse en todo. Para no pasar apuros. Porque a veces uno se confía. A veces uno dice, no, viene más pre-incas, viene más esto. Y justo ese año no viene. Por eso que no hay que confiarse. Yo sugiero que mejor hay que estudiar todo conscientemente. Estar bien preparados para no pasar apuros. ¿Ya? Entonces, los chicos se compran exámenes de años anteriores. Y más o menos dicen, ah, más o menos entonces no preguntan, ¿no? Pero no siempre se cumple que viene lo mismo. Pues ahí está el detalle. Se da cuenta que tiene cuidado. Muy bien. Vamos a detener la grabación porque ya usted tiene que dar su prueba, ¿ya? Muy bien. A partir de este momento ya puede comenzar su prueba usted. Vamos a silenciar. Porque ya usted tiene que concentrarse en su práctica. ¿Ya, amigos? Vamos a silenciar. Vamos a silenciar. Gracias. 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 Gracias.